veamos cómo reacciona mi glucosa después de comer pasta haré una medición antes 30 minutos después y una hora después de comer ya pasaron 30 minutos ya pasó una hora mis niveles de azúcar siguen levemente elevados es un alimento agresivo si quieren que pruebe otro alimento y escriban en los comentarios hasta luego 6 6 7 7 8 9 9 10